La jornada de hoy muy buena porque fue extraído nuestros productos y todo se vendió. Pues esperamos de que nosotros traímos orgánicamente y están los productos que nosotros entregamos en la asociación La Junta, esperamos que ahí nos visiten todos nuestros consumidores. También hemos pasado y los hemos llevado a los señores que nos van a comprar los productos a nuestras fincas para que conozcan lo que nosotros producimos y cómo producimos. Todo esto orgánico, ellos nos visitaron y quedaron muy agradecidos. Lo importante de la tecnología es ponerla en marcha, no ponerla a funcionar, porque, como les digo anteriormente, nosotros no teníamos estas aplicaciones muy en claro, pero con la capacitación que nos ha dado en este caso ParqueSoft ha sido de mucha importancia. Y es así como ya el poner a funcionar estas herramientas, es hoy como nuestra organización ya hace negocios a través de las redes. Ya tenemos clientes y ya estamos haciendo la venta directa, productor y consumidor final. Pues nosotros ya estamos implementando este sistema de una página de internet, de publicar nuestros productos, nuestras actividades cotidianas. Entonces es para, muy asertivo, muy buena opción para nosotros, para que tengamos un cliente directo, podamos tener una conexión directa con el cliente y también saber los gustos y la identidad del cliente. Con estos eventos la importancia es que damos a conocer, saben y sabemos nosotros para qué nos hemos capacitado. Para las otras asociaciones, pues que las capacitaciones que nos dan en tecnología las pongamos en práctica, que no importa la edad, pero que nosotros podemos, si queremos, salir adelante. Y pues nos sentimos muy contentos hoy estar aquí con ParqueSoft, poder inaugurar nuestras páginas, llegar a nuestras redes, inaugurar nuestra tecnología. Nos sentimos también muy satisfechos, sí, porque estamos ya compitiendo en los países como tanto nacionales e internacionales. Ellos llevan a los consumidores desde las raíces, desde la tierra, hasta llegar al consumidor final. Hoy me he sentido muy orgulloso porque nos han visitado el restaurante, nos han visitado las mismas familias y nos han visitado el mercado de Guarquitá. Estamos muy avanzados ya. La tecnología es importante para que nosotros podamos vender por internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!